Nos tiramos en el pasto aquella tarde nublada y tus brazos me cubrieron mientras yo te acariciaba y cuando empezó la lluvia nos mojamos hasta el alma y nos fuimos caminando con rumbo hacia la montaña Y debajo de aquel árbol comenzó a caer la noche y tú y yo nos entregamos uno a otro sin reproche y debajo de aquel árbol escribimos nuestros nombres y eso no vas a olvidarlo aunque hay pases y me ignores Música Y cuando empezó la lluvia nos mojamos hasta el alma y nos fuimos caminando con rumbo hacia la montaña Y debajo de aquel árbol comenzó a caer la noche y tú y yo nos entregamos uno a otro sin reproche y debajo de aquel árbol escribimos nuestros nombres y eso no vas a olvidarlo aunque hay pases y me ignores Música 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 Música